Este fue el momento que partía uno de los dos helicópteros que trasladaron pacientes con COVID-19 desde Pérez Celedón. En total fueron dos vuelos encabezados por el equipo de primera intervención médica especializada de la Caja Costarricense de Seguro Social. En cada uno de estos helicópteros viajó un emergenciólogo, un enfermero y un terapeuta respiratorio, quienes una vez aquí en Pérez Celedón prepararon al paciente para un traslado seguro al centro médico donde tienen asignada una cama en la unidad de cuidados intensivos. El doctor Vargas comentó que el operativo para movilizar a dos pacientes desde Pérez Celedón tardó dos horas. Este martes también se trasladaron tres pacientes pieterrestres desde el Hospital Escalante Pradilla hacia el área metropolitana.